¡Nueva IQ FM! ¡Donde manda nuestra cumbia! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, profesor! ¡Y Maynayan Kayanki! ¡Ay, Limi! ¡Y Maxutiki! ¡Sutiki! ¡Buenos días, Cete! A partir de ahora empieza la Academia de Quechua. Profesor, ¿qué ha pasado con la profesorita Rosita de Espinaca? La profesora Rosita de Espinaca ha sido suspendida hasta el próximo aviso. ¿Por qué? Porque no se comunica con nosotros, nos ha abandonado, que ha pasado, algo ha pasado. Estamos preocupados por su salud. Sí, o sea, la profesorita está no a vida. Ah, sí, hay que buscarla, por favor. Ya, vamos a dar recompensa. ¿Qué pasa, qué pasa acá? El director, el director, llegó el director. El nuevo director ha venido, cuidado, saluden, por favor, este, abre la puerta, por favor. A ver, demora para abrir la puerta, este. No, es que tenemos que limpiar, mire, este, el salón está todo lleno de papel, cáscara de naranja, de plátano, por ahí. Dipí, dipí, dipí. A ver, buenos días. Buenos días, señor director. Don príncipe Sandino. Así que, buenos días, de nuevo. Oye, Giovanni. ¿Dónde estás? Está chateando con esa chara para, toma tiene. De nuevo. Uno, dos y tres. Buenos días, señor director. Príncipe Sandino. Felipe Cuaquira de Ticuyucuyo, Sandía, Perú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imaname, Imaname ¿Quién está hablando? ¿Quién es acá, profesor? Señor director, yo acá soy el... Yo soy el príncipe aculino, de otro lado ¿Acá venía tu director? Sí, señor príncipe Sandino, por favor, corríjanos acá en tu salón Un poquito de paciencia Creo que estaba escuchando en la entrada que ya están hablando de inglés Otros están hablando de francés, otros de árabe, creo que he escuchado esto No, director, estamos hablando a quechua ¿A quechua? ¿Pero quechua no es así? No, no es así A ver, esto va a pasar con mi mejor alumno acá, el alumno de Carlitos A ver, Carlitos, a ver, corrígelo, profesor, ¿ya? ¿Qué tal, señor director? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Este, nos estaba enseñando el profesor El profesor te ha dicho eso ¿Qué quieres decir eso? Yo quiero saber qué significa, señor director Primero que lo hable primero, a ver Claro, que lo hable y después que lo trae ¿Cómo se expresa realmente? ¿Cómo dice? ¿Cómo te ha dicho? Ya se olvidó, ya, ¿por qué? Pero... Con este director también, me voy a retirar de esta academia Pero esto, eso no es así Mayumayuntas Purishcani, Chalhuaschalle Así, así Ah, ¿no es Chalhuaschallay? Chalhuaschalle Ay, me está enseñando mal este, oye ¿Qué dice otro? ¡Que regrese la profesora Rosita! ¡Que regrese, que regrese! Entonces, ¿cómo es correctamente? No, 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 no Mayumayuntas Purishcani ¿Qué quiere decir eso? Estoy yendo a... Estoy yendo a la orilla del río Ajá A verte Cariño mío Cariño mío Bueno, si quieren los dejamos solos, ¿ah? No, 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 no Normal, nos vamos a recreo Dice así Señor, señor profesor ¿Qué le vas a mechar, qué? Que te va a mechar por ahí, dice ¿Qué cosa es que me ha hecho le pán? No, ya entendía Te doy choripán, ha dicho Te doy choripán Esto es Cumbias Irrita Nueva Q FM Donde manda Nuestra cumbia No, ya No, ya entendía